San Rafael estará una vez más presente en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires. Del 28 al 31 de octubre participaremos con un stand en el Pabellón Nacional. Cada año nuestro destino se destaca en la FIT. Por eso, invitamos a todas las empresas a que nos acompañen, apoyen este esfuerzo y se beneficien. Para participar de este gran evento, concurrir al primer piso de la Avenida Hipólito Yurigoyen 77. Invita Municipalidad de San Rafael.